Ah, que no sabías que ahora mismo estoy en directo en esta plataforma de aquí abajo El link está en la descripción y en un comentario que pondré yo fijado en los comentarios Hermanos, memes y mucho más Atentos, no me voy a reír nada, ¿vale? Ojo, que pelea más intensa Un mosquito contra una plancha ¡Que le follen! ¡Que bicho raco! Eso te hace hasta la colada, hermano, el mosquito ese, ¿sabes? Atentos Ojo, presiona ahí ¿No funciona? Le va a dar un susto, seguro Está claro Buena, buena, buena Va a ser lo mejor que vais a ver en muchos años, ¿vale? Porque está el típico gilipollas Porque no tiene otro puto nombre ¡Me estaca! Lo digo porque lo he visto, ¿vale? No me lo han hecho porque nunca he ido El típico Le pegan el golpe y de repente pues sale la espuma Hermano, eh Por gilipollas Se lo merece ¿Qué va a pasar? Hermano, ese culo te parte el pito No Es mentira, ¿no? Tiene que ser mentira No, 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 no me lo creo, no me lo creo Venga Hermano, que cosa más horrenda, ¿eh? El rata Este sería yo, ¿sabes? Hostia Este sería muy yo, tío Vale, me hago esta Atentos Ojo Ha roto la televisión Va más borracha que Freddy un sábado Ojo Estás bien, pendejo ¡No! La gente está zumbadísima Hermano, como tiene habitación, no sabe lo que te quiero decir O sea, mira que yo soy cerdo Pero es que eso es otro nivel Ojo, un perrito Atentos Ay, qué mono ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Hermano, que está muerto Le picará aquí o algo ¡Qué putada! ¡El karma, hermano! It's been a very long day What the fuck ¡Quiero ese filtro, hermano! ¡Necesito ese puto filtro! No ¿Qué va a hacer esta chica? Uy, se monta la vespa Juliándola ya ¡Uuuu! Es que es muy flamenca No No No, no, no Me siento mal por reírme El profe Ojo, ¿eh? Chicos, me voy del aula por un ratito Traten de no hacer quilombo Yo sentándome en la silla del profe Me matan, tío Nos vamos a China No me voy a reír Ay, boluda Al fin podré probar la gastronomia Los cabros Carita fachera Cuando sacan un 5 en el examen Las pibas Ay, qué mala nota Mi madre se va a enfadar muchísimo Los pibes Paso que hasta el 5 en el examen ¡Aaah! ¡Muyo! 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 Mi madre Haciéndome una manuela Las pibitas Ay, que cerdos Como puede haber gente que disfrute Meneando la nutria todo el día Como si no hubiera más cosas que hacer en el día Los pibados Los pibados Cuando matamos a alguien en un juego Las pibas Ojo Toma, lo he matado, parece que se me da bien Los pibados ¡A tu casa, gorda puta! En una paladería Las pibitas Ojo Ay, me gustaría comprar una barra de pan integral Sin lactosa, sin semillas, sin huevos Porque proviene de los animales Y soy vegana, por favor Panardos pansexuales Se me está poniendo como, vamos Como una cachiporra, como un chorizo ¿Qué, qué, 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 qué estoy viendo, tío? Era bebiendo porno Las pibas Ojo Qué asco, qué asco, qué asco Puta, Willy siempre está Qué asco, macho Los pibes Ojo 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 Oje, increíble esto, ¿verdad? Qué gusto, solamente ya el sonido me gusta O sea, mira quién está jugando ¿Cómo se sienten las pibas al llegar a los 10.000 likes? Las pibas Ay, amiga, tengo pocos likes, ya no me ve ni mi abuela Amiga, a mí no me digas que solo llegué a los 9.999 likes Ojo 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 Los pibardos al llegar a los 25 likes Cuando sacan una skin gratis Las pibas Ay, boluda Yo no me la voy a poner porque la va a tener todo el mundo Las pibas Ay, boluda, qué infantiles Si Perú es muy hermoso y está llena de chicos guapos No Los cabros Ojo Ojo Sale la play 5 a 700 dólares Vamos a ver Las pibas Ay, no, boluda Las cosas materiales no importan Si, amiga, tienes razón Los pibes En un momento de desesperación Ramón García de 29 años decidió vender su riñón Uy, sapi Una cara Si ya existe Las pibas Creo que me voy a sentar Estoy agotada Necesito descansar Vale Los pibes con el miembro enorme Cuando el profesor se iba en mitad de clase por una llamada Las pibitas No me seáis tontos Vamos a portarnos bien para que el profe piense que somos una buena clase Que lo mismo la polla Que lo mismo la polla Me está doyendo el alma, tío Cuando se crean un canal de cocina Las pibas Bueno, chicos Mezclamos agua y mayonesa Y así nos quedaría nuestra super hamburguesa con papas fritas ¿Agua con mayonesa? Los pibes Presión, ¿ya? Las pibas mientras se bañan Cantando bien, va a ver lo pillo Los pibes Tendrías una relación con alguien que tenga sobrepeso Ojo Las pibas Claro Obvio que sí, boluda El físico no es lo más importante en una relación Willyrex ¿Por acaricio? Depende del lugar Claro, y de cómo sean de gordas también Sí Imagino que es esto ¿Y de cómo sean de gordas? ¿Será por comida o algo? Niño de silla de ruedas Soy el mejor de la clase Tengo una beca y nadie me supera Yo Pero yo puedo caminar Cuando el profe pide la tarea 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 Aquí está el profe Los pibes Los pibes Pero no me cojones Las pibitas Las pibitas Super Los pibitus La tengo re grande ¿Por qué? Cuando hay votaciones para delegados Ojo Las pibitas Si me votáis Lucharemos para comer hierbas Biosostenibles Y veganas ¿Le vi la vota? Los pibes El pepe Con la cara ¿Sabes? Sí, sí ¡Eso es mi chico! ¡Eso es él! Cuando te conectas a tu clase de inglés Las pibas Good morning teacher Los pibes Good morning, good morning Cuando surge una conversación sobre tulas Las pibas Estándar Estándar para mí Vamos a ver O sea Te diría que algo así Los pibardos contra What the fuck? Yo creo que el estándar es algo así ¿Sabes? Incluso esto es muy grande Esto es una tulaza ¿Sabes? Esto es madre mía Tremendo submarino soviético Mario tú tienes 30 centímetros de verdad Pero metidas en el culo Mario tú tienes 30 centímetros de pene Pero metidas en el culo Jugando con tu mascota Las pibitas Ay que linda es mi mascota La quiero y la respeto porque soy vegana Vegana dije carita enojada Los pibes Hey Get the bag out of you No puedo Dios Con estas putas memes Me matan Gente A ver Hoy hemos visto memes De una cosa Luego nos hemos ido a pibiñas Las pibiñas Espero que les haya gustado mucho el video Dejad muchos likes Para una siguiente parte De City Reads Seguramente perderás Y nos vemos como siempre En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!